Gracias. Me parece que no. A ver, a ver, que se te escuche bien. A ver, ¿me escucháis más o menos? ¿Un poco mal? Ahora sí. No, mal, hay que conseguir. A mí, si me escucháis bien, pues lo tienes que hacer igual. Vale, ahora sí, ¿verdad? Gracias. Bueno, es para mí un orgullo el comparecer en esta rueda de prensa con la alcaldesa para anunciar un paso muy importante en la profundización democrática en esta ciudad. Cuando pensamos en lo que es la democracia, si pensáis cualquiera de vosotros, ¿qué es la democracia? Bueno, la democracia es que tú decidas, ¿verdad? La democracia es que cualquier persona pueda participar en la toma de decisiones de lo que ocurre, de cómo es la ciudad en la que vives, de cómo es el país en el que vives. Bueno, sencillamente, algo tan sencillo parece que es muy difícil de llevar a la práctica. Bueno, como se lleva a la práctica esto es a través de mecanismos de participación ciudadana. Es decir, que sea la propia ciudadanía la que pueda participar en el proceso de toma de decisiones. Que si tú propones algo y la mayoría está de acuerdo, lo puedas llevar a cabo. Y esto es lo que hemos aprobado. El jueves pasado, en la Junta de Gobierno, aprobamos las directrices para el derecho de propuesta. El derecho de propuesta es un derecho individual y colectivo de la ciudadanía de proponer a las instituciones acciones concretas para que lleven a cabo. Bueno, la manera en la que hemos planteado estas directrices permiten que cualquier persona pueda hacer una propuesta al ayuntamiento, una propuesta de actuación, si esa propuesta recabe el apoyo del 2% del padrón de mayores de 16 años de Madrid, que es en torno a 53.000 personas, esa propuesta el Gobierno o bien la lleva a cabo, porque la hace suya, porque está de acuerdo, o bien la somete a votación. Y si en esa votación la ciudadanía decide apoyar esa propuesta, se llevará a cabo, y si decide rechazarla, pues no se llevará a cabo. Es tan sencillo como eso. Es un mecanismo muy sencillo. La democracia no tiene por qué ser algo muy complicado, ¿verdad? Esto es un mecanismo que lleva funcionando mucho tiempo en muchos sitios del mundo. Es decir, aquí parece algo muy innovador, pero en realidad en Suiza desde 1848 tienen un mecanismo muy similar. Y, bueno, está funcionando en Estados de Alemania, en Estados de Estados Unidos, en muchos sitios del mundo, en muchísimas ciudades del mundo. Y lo bueno también es que es un mecanismo testado. Es decir, las votaciones, sean referéndum o votaciones, consultas populares de cualquier tipo, por iniciativa ciudadana, por iniciativa popular, son un mecanismo que se ha podido medir precisamente porque hay países en los que algunos estados lo tienen, otros estados no. Entonces, hay cientos de estudios sobre los efectos que producen. Entonces, se sabe qué efectos producen. Hay una serie de argumentos que se suelen esgrimir en contra de la democracia participativa. Las personas que están en contra de la democracia participativa siempre suelen argumentar una serie de cosas. Una de ellas es, bueno, suelen argumentar que si este mecanismo se pone en práctica, lo que va a ocurrir es que la gente va a proponer siempre bajarse los impuestos y subir el gasto público. Y entonces, eso va a generar que quiebre las administraciones. Como decía, lo bueno de que haga tanto tiempo ya que estos mecanismos están en funcionamiento es que se ha podido medir si eso es cierto o no. Y los estudios lo que dicen es que se genera un 7% menos de deuda en aquellos lugares donde estos mecanismos están en uso. Claro, si lo pensamos tiene sentido. Cuando la gente puede decidir hacia dónde se van a gastar el dinero de sus impuestos, pues la gente opina de manera muy razonable. Estas cosas que pueden ocurrir de gastos tremendos, podemos hablar de aeropuertos peatonales y cosas muy locas, no es lo que se propone cuando es la ciudadanía la que participa, sino más bien al contrario es lo que se puede llevar a cabo cuando un grupo muy reducido de gente toma las decisiones sobre el gasto del dinero de toda la ciudadanía. Otro de los argumentos que se suele esgrimir en contra de estos mecanismos, donde cualquiera, como digo, puede proponer y si convenza a la mayoría se lleva a cabo, es que son mecanismos que hacen que la sociedad sea vulnerable a que llegue cualquier demagogo y proponga cualquier ley que ataque, por ejemplo, los derechos de una minoría. Y entonces, que en un momento determinado convenza a la gente y se lleve a cabo un ataque a una minoría. De nuevo, si acudimos a los hechos, tenemos que ocurre lo contrario. Lo contrario, los estudios dicen, y no es uno, son cientos de estudios, un 40% menos de leyes que infringen los derechos de las minorías. Precisamente por lo mismo, porque es mucho más fácil que un pequeño grupo de personas no tenga en cuenta la diversidad de la sociedad, aunque sean representantes, 57 concejales y concejales, aunque seamos representantes, es mucho más fácil que nos equivoquemos y tomemos decisiones en contra de una minoría cuando no hay participación, que cuando es la propia ciudadanía la que pone encima de la mesa los temas, son esas propias minorías las que pueden plantear las cuestiones y que entre todos se decida. En Suiza les gusta llamarse a sí mismos el país de las minorías satisfechas, porque que se haga una propuesta, como veis, el 2%, bueno, no es tan fácil de conseguir, son 53.000 apoyos en Madrid, pero cualquier minoría lo puede conseguir. Lo que pasa es que conseguir eso no implica que esa propuesta se vaya a llevar a cabo, tienen que convencer a la mayoría de la ciudad. Lo que ocurre es que muchas veces, aunque se rechazan esas propuestas por la mayoría, sí que se producen ciertos cambios en la forma de regir la ciudad que satisfacen a esa minoría, porque esa minoría ha tenido la oportunidad de poner encima de la mesa su reivindicación y que sea, pues bueno, valorada y discutida por toda la sociedad. Otro de los argumentos que se suelen esgrimir, igual me estoy adelantando a las preguntas, pero bueno, yo os voy diciendo. Otro de los argumentos que se suele esgrimir es, bueno, la brecha digital o la brecha de participación, las distintas brechas. Como habéis estado viendo, hoy lanzamos el portal de participación a través del cual se van a poder hacer las propuestas y también apoyarlas, pero no solo se pueden hacer a través del portal, sino que también se pueden hacer presencialmente en todas las oficinas de atención al ciudadano. Bueno, hay 26 en Madrid, hay una en cada junta de distritos, están repartidas por todo el territorio y ahí se pueden presentar, creo que se han entregado en el dosier. Bueno, como si os fijáis es un mecanismo clásico, la recogida de firmas sigue funcionando. Lo que ocurre es que nosotros activamos la participación digital precisamente porque sabemos que ayuda a que sea más masiva la participación. Por otro lado, la brecha digital, cuando se argumenta, a mí me recuerda argumentos que históricamente se han dado contra otros procesos emancipadores o democratizadores. cuando se propuso y se empezó a trabajar en contra del sufragio censitario, es decir, que lograr que los trabajadores pudieran votar, los trabajadores que no tuvieran mucho dinero pudieran votar, uno de los argumentos en contra era que había una brecha cultural, que no podrían votar cosas bien votadas porque eran analfabetos. Y lo que ocurrió más bien fue al contrario, es que ese sufragio permitió que se aboliera con las políticas democráticas el analfabetismo. Y lo mismo ocurrió con la mujer. Las sufragistas se les acusaba de que, bueno, de que si la mujer que pasaba mucho tiempo en la iglesia y en la casa podía votar, pues votaría cosas erróneamente, ¿verdad? Y ocurrió al contrario, ocurrió un proceso emancipador muy grande para, fijaros, la mitad de la población cuando se logró esto, ¿no? Pues lo mismo ocurre. Es cierto que no todo el mundo puede participar, es cierto. Por eso en este área de gobierno hemos creado el servicio de inclusión, privacidad y neutralidad. El servicio de inclusión se va a encargar de poner en marcha mesas de inclusión. Esta misma tarde empezamos a hacer algunas gestiones y el viernes tenemos una reunión. ¿Desde dónde? Pues bueno, asociaciones y entidades que vienen trabajando con personas detrás de alguna brecha de exclusión, que no solo es la brecha digital, hay personas en situación de calle, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Si el censo de participación es el padrón, pues las personas que no están empadronadas ni pueden empadronarse porque están en situación de calle, se encuentran tras una brecha de participación, ¿verdad? Entonces, todas estas brechas se van a ir abordando, pero es a través de estos mecanismos cómo se consigue resolver muchas veces esas propias brechas, ¿verdad? Otro argumento que se suele esgrimir es que son mecanismos que tienen mucho coste, que son muy costosos porque votar hay que desplegar, bueno, grandes eventos y que es muy caro. Bueno, en vez de argumentaros con frases la cuestión, me remito a los gastos que hemos tenido para poner esto en marcha. Hemos aprobado en Junta de Gobierno esto en menos de 100 días, lo aprobamos el jueves y hoy está ya disponible el mecanismo en todas las oficinas de atención al ciudadano y en el portal de participación y lo hemos hecho sin ningún coste adicional para el ayuntamiento. Es decir, ha sido el propio personal del ayuntamiento el que ha desarrollado el portal. Con el propio personal de la Dirección General de Atención al Ciudadano hemos compuesto los formularios y los hemos habilitado en las juntas de distrito, en las oficinas de atención al ciudadano, sin ningún coste. Es decir, desde ya se pueden producir procesos de propuesta y votación en la Ciudad de Madrid sin ningún coste adicional, tened en cuenta que estamos funcionando con el presupuesto aprobado por el Partido Popular, que no tenía ninguna gran partida para participación ciudadana. Por lo tanto, no sé si puedo romper un poco con una idea. Esta mañana, oyendo la radio, os prometo que no lo teníamos preparado, he escuchado que hoy es el Día Internacional de la Democracia, el 15 de septiembre. Entonces, me he puesto contentísimo, me ha parecido que era una señal de algún tipo. Aunque no creo mucho en esas cosas, me ha alegrado mucho. Y, bueno, le paso la palabra a la alcaldesa Manuela Carmena. Venga, muchísimas gracias, Pablo, por tus palabras y, sobre todo, por tu trabajo, que ha sido fantástico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros. Es verdad que hoy es un día muy importante. Yo sí sabía que era el Día Internacional de la Democracia. Ha sido una sorpresa la coincidencia, pero sí lo sabía porque durante mucho tiempo he seguido lo más importante que son los mensajes que el secretario general de Naciones Unidas da el Día Internacional de la Democracia. Y la verdad es que yo decía que os voy a leer lo que nos ha dicho. No es que me haya llamado el secretario general, que ya me gustaría, ¿no? Se lo ha dicho a todo el mundo, pero yo creo que nos lo dice a todos, ¿no? 15 de septiembre del 2015 y nos dice La sociedad civil es el oxígeno de la democracia. Lo vemos claramente en las democracias más dinámicas y estables del mundo, donde gobierno y sociedad civil trabajan conjuntamente en pos de los objetivos comunes. Y nos dice Por esta razón, el tema de hoy, Día Internacional de la Democracia, es espacio para la sociedad civil. Y vosotros sois la sociedad civil. Y continúa En este día queremos recordar que el progreso y la participación cívica van de la mano. Una nación segura de sí misma da voz a los ciudadanos y les permite y les incita a participar en el desarrollo del país. De verdad, creo que estamos haciendo algo muy grande. Es un paso pequeño, pero muy grande. Porque la introducción de la profunda democracia es, como nos dice el secretario general de Naciones Unidas, es la democracia de todos. Si alguno tenéis interés, podéis ver en Internet, desde el 2008, cuáles son los mensajes que se dice para este Día Internacional de la Democracia. No hay en este momento ningún sistema de gobierno que sea mejor que el de la democracia. Lo que pasa es que es necesario mejorar la democracia. Y cuando mejoramos la democracia, yo creo que nos tenemos que sentir extraordinariamente satisfechos de que nosotros la estamos desarrollando. Entre otras cosas, porque tenemos una gran deuda a todas aquellas personas que dejaron su vida por la democracia, que les pareció tan importante que fueron capaces de arriesgar lo más que tenían, su vida y su deseo de la libertad y la participación. Por eso yo creo que estamos en un día grande, gracias, entre otras cosas, a vosotros, sociedad civil. Y nada más. Pues ahora lo que nos queráis preguntar. Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿qué tal? Soy Diego Ruiz, de la Cadena COPE. Yo quería preguntar a la alcaldesa o a Pablo Soto. Bueno, pues un poco que nos expliquéis, porque yo todavía tengo la duda de esta página web, ¿cuál es el límite de esas medidas? Quiero decir, se me ocurre que si ese 2% de la ciudadanía dice quiero que quiten los vados o que me quiten ciertos impuestos, ¿hasta qué punto eso es legal y si estas medidas luego se pasarían por el pleno? Gracias. Sí. Bueno, es muy importante entender que este mecanismo no cambia el marco en el que se maneja el ayuntamiento. Es decir, el marco competencial o el marco económico, el marco de la realidad en la que nos movemos, no lo cambia este mecanismo. Este mecanismo lo que cambia es quién toma las decisiones. Si exclusivamente 57 personas que somos los concejales y concejalas y la Junta de Gobierno, o los 3 millones y medio de personas que habitan esta ciudad. Por lo tanto, hablabas de que se quiten los vados. Bueno, pues desconozco si eso es una competencia que pueda desarrollar tan radicalmente el pleno, pero hay ciertos límites que vienen en el dosier que os hemos mandado y creo que os lo han entregado y, bueno, lo que aprobamos en la Junta de Gobierno del jueves. Hay unos límites que son, bueno, aquellas propuestas que incluían contenidos o propagandas de carácter racista, sexista, xenófobo, de apología del terrorismo, que atenten contra los derechos humanos o la dignidad de las personas, las que tengan fines delictivos. Hay una serie de cuestiones que se excluyen. Más allá de eso, bueno, pues podría la gente proponer que se bajaran los impuestos, claro. Igual que lo puede proponer el pleno y, de hecho, se ha aprobado hace pocos días la bajada del IBI. Entonces, ese marco real no se cambia, ese marco competencial, esos límites de la realidad los seguimos teniendo, pero abrimos las decisiones a toda la ciudadanía. Por lo tanto, el potencial de este mecanismo, teniendo en cuenta que es limitado porque el potencial del Ayuntamiento de Madrid es limitado, al mismo tiempo tiene mucho poder, porque el Ayuntamiento de Madrid tiene mucho poder. Es una institución de en torno a 29.000 trabajadores y trabajadoras con miles de millones de euros de presupuesto, con capacidad de generar normativa. Entonces, bueno, hay un marco, pero con este mecanismo tiene mucho poder la ciudadanía. Así que, madrileños y madrileñas, que sean alcaldes y alcaldesas. Claro que sí. Bueno, yo creo que ya lo ha explicado bien Pablo, pero si hay alguna duda, sabéis que hay un procedimiento que es, primero, que sea dentro de la competencia, que lleve los estudios correspondientes para que tenga la viabilidad. Y, naturalmente, te quiero decir, esos dos primeros apartados, que son como escaleras, permiten que continúe adelante o no continúe la propuesta. Eso es evidente. ¿Que tiene que ser dentro de la competencia del ayuntamiento? Claro. ¿Qué pasa si no es de la competencia del ayuntamiento? Pues ya lo decimos, se puede dejar a nivel puramente indicativo. Es decir, bueno, pues está ahí. Es un deseo de la ciudadanía de Madrid de lo que no tiene competencia el ayuntamiento. Todo lo que se proponga exige de un estudio de viabilidad. Entonces, hay que ver si hay capacidad. Pues que no se pueden hacer planteamientos que sean absolutamente ilusorios. Pues no sé qué voy a decir. Pues algo que es completamente, pues que florezcan las rosas en enero. Pues no, pues cosas así, ¿no? Entonces, todas las cosas se van delimitando para lo que quede es lo que quede. De todas maneras, lo podéis ya ver, ¿no? Viendo en la página. Pues yo creo que muchas veces, cuando hablamos de muchas teorías, pues lo mejor es la práctica. Yo sabéis que soy siempre superpartidaria de evaluar. Todo hay que evaluarlo. Entonces, yo creo que cuando ves lo que tenemos en decide.madrid.es, pues ves que están diciendo... Decide.madrid.es. Eso, lo he dicho mal. Decide.madrid.es, pues lo ves y ves lo que está diciendo la gente. Cosas razonables. Naturalmente, gracias a la selección de las personas voluntarias y del equipo técnico que está trabajando en eso, se han eliminado algunas cosas que podrían ser ofensivas o que podrían ser claramente ilegales. Naturalmente, eso se queda fuera. Sí, o sea, por un lado, claro, en cuanto a la competencia, alguien podría proponer que acabe la guerra en Siria y sería una propuesta legítima como un deseo legítimo, ¿no? Claro, entonces, cuando eso se intenta llevar a la práctica, pues es como si la alcaldesa dice, oye, tenemos mucho interés en que acabe la guerra en Siria, vamos a ver qué podemos hacer. Pues reunirme con el embajador de Siria, hacer un foro por la paz internacional en Madrid para la paz en Siria. Bueno, eso es otra cuestión, ¿no? O sea, por un lado está en el marco competencial y por otro el decidir hacia dónde, como ciudad, hacia dónde queremos caminar. Y en cuanto a la moderación, porque hay otras cosas que dentro del marco competencial pueden estar, pero pueden salir del marco legal o pueden tener un lenguaje ofensivo, fines delictivos, etcétera, etcétera. Hay un equipo de 23 voluntarios, hay muchos voluntarios y voluntarias por aquí, del Cuerpo de Voluntarios por Madrid. Bueno, les contamos que estábamos haciendo esto y 300 personas contestaron a la convocatoria y son esos mismos voluntarios que no están adscritos, como sabes, a ningún partido político, sino que están adscritos a la ciudad y van a todas las cuestiones de voluntariado de la ciudad de Madrid, los propios que están haciendo la moderación de qué cosas salen del marco objetivo que hemos planteado y que hemos aprobado. Y son funcionarios de la Dirección General de Participación los que supervisan y ayudan a los voluntarios. Hola, buenos días. Flavia Merlade, de Telemadrid. Yo tenía dos preguntas. Una para el concejal. Perdona, la primera parte se te ha oído. ¿Soy vos? Flavia Merlade, de Telemadrid. Ah, gracias. Tenía dos preguntas. La primera para el concejal. A ver si nos puede explicar un poquito más esto que ha dicho del servicio de inclusión, en qué consiste, cómo va a ayudar a la gente, a qué tipo de gente. Y luego tenía una pregunta para la alcaldesa. Es sobre las denuncias de los sindicatos, de la policía, después de que no se haya renovado el contrato de los coches, que se pierde, creo que es un tercio de los coches patrulla, pues denuncian que no van a poder cumplir como están cumpliendo hasta ahora. No sé qué tiene que decir esto y cómo solucionar este problema. Gracias. Bueno, en referencia al servicio de inclusión, bueno, hemos creado dos servicios que tienen bastante relación con esto. Dentro de la Dirección General de Participación Ciudadana hemos creado el servicio de promoción, difusión y extensión institucional, que se encarga de tratar de lograr, haciendo campañas y difusión, tratar de lograr que todos los madrileños y madrileñas se enteren de que estos mecanismos están en marcha y de que tienen estos nuevos derechos de participación, el ejercicio del derecho de propuesta, que se entere toda la ciudad. Pero claro, como decíamos antes, hay personas que por estar en cualquier situación están detrás de algún tipo de brecha, que no solo puede ser la brecha digital, sino puede ser la brecha de la pobreza o la brecha de cualquier tipo de exclusión, estar en situación de calle, etc. Entonces, no siempre la promoción y la difusión, por mucho que yo os vaya a dar la paliza todos los días y vaya a intentar que todos los medios de comunicación estéis dando mucha difusión a esto, no solo por eso se llega a toda la población. Entonces, es el servicio de inclusión el que establece mesas, que no son otra cosa que puntos de encuentro y de diálogo y tratar de tener puentes con asociaciones y personas que se encuentran en situación de exclusión, para que sean desde allí mismo, es decir, que no seamos nosotros los que estamos ya incluidos en la sociedad, los que decimos bueno, pues vamos a probar no sé qué estrategia para tratar de incluir a estas personas, sino que sean esas propias personas las que nos puedan indicar qué necesitan para sentirse incluidas en estos procesos, qué les falta, pues a lo mejor nosotros pensamos que les falta que no tienen internet y no es eso, el problema es que a lo mejor ni siquiera están inscritas en el padrón o no lo sé, precisamente el objetivo de ese servicio es crear esas mesas donde se pueda atajar ese tema desde la fuera de la institución que es desde donde se pueden encontrar quizá más fácil las propuestas y las soluciones No te oigo Que si podrá votar gente que no está empadronada, te ha preguntado Claro, esa es una de las propuestas que puede que se haga que se haga un censo de participación paralelo al, además del padrón que es el censo de participación el padrón de mayores de 16 años que se haga un censo específico para personas que habitando en la ciudad de Madrid por cualquier motivo no se pueden empadronar Eso es una de las propuestas pero a lo mejor hay otras cuestiones que es que puede ser atajar directamente el problema de que en el padrón no esté todo el mundo que debe ir a estar Es decir, precisamente para que se atajen esos problemas y sean las propias personas que los están sufriendo las que puedan indicar cuál sería una solución satisfactoria para su situación se crea este servicio de inclusión Bueno, yo quería, Flavia, luego lo de la policía lo contesto después una vez que hayamos acabado todo esto ningún inconveniente pero yo sí quería deciros que me parece muy importante que estemos orgullosos de Madrid porque ahora mismo estamos a la cabeza de la participación Si seguís por internet veis lo que Ana Hidalgo que ya sabéis que es la alcaldesa de París que además tenemos la suerte que es española yo os tengo que decir que la conocí en Roma y es simpaticísima tiene mucha gracia porque habla de Cádiz Bueno, es una española estupenda aunque también es francesa y ellos están ahora mismo con el proceso participativo Si lo seguís ves que los parisienses están diciendo pues si queremos más jardines menos, etc. ¿No? Súper interesante En esa línea os digo que también es muy interesante lo que está haciendo el alcalde de Nueva York Vile de Blasio que están empezando a conseguir wifi gratis en todos los barrios porque se dieron cuenta que había muchos barrios a los que se estaba refiriendo a los colectivos a los que se refiere cuando vemos esa exclusión que se produce por no gozar los medios técnicos pues uno de los objetivos de Vile de Blasio del alcalde ahora mismo de Nueva York es generalizar el wifi gratis es decir que yo creo que en esa medida es bonito que estamos a la cabeza de dos ciudades tan importantes junto con ciudades tan importantes y en cierto sentido a la cabeza y si no hay más preguntas luego me meto con lo de la policía pero era para no desvirtuar hola buenos días soy Neus de Onda Madrid nada quería que me explicarais cual es la labor de los voluntarios cuantos cuantos son y como van a explicar a la ciudadanía la labor de ellos bueno muchas gracias por la pregunta bueno por un lado esta tarde a las 5 de la tarde van a venir pues no sé si 150 o 200 voluntarios además les vais a ver porque tienen un estilazo con sus con sus chalecos da mucha alegría verles entonces van a venir a las 5 de la tarde la verdad es que los chalecos son bastante feos lo podemos mejorar vamos a mejorar los chalecos los que aplauden son todos voluntarios entonces bueno estos dípticos que os han entregado también que explican un poco el proceso y dan indicaciones de como participar tanto con internet como sin internet pues se van a ir en grupos estas 200 personas bueno a distintos barrios de Madrid a repartirlos y a informar les hemos dado formación y bueno han estado están muy muy ilusionados con el propio proceso porque además en sus propias manos está el conseguir también que llegue a capas de la sociedad que es difícil si no que llegue es muy importante su labor en cuanto a la difusión y en cuanto a la moderación nosotros queríamos que en el ejercicio de un derecho fundamental que es al fin y al cabo la participación política no estuviera en manos de un asesor o de un concejal que pueda dirigir o tutelar o coartar entonces por eso para nosotros era importante que los propios voluntarios fueran los que una vez aprobado un marco objetivo en la junta de gobierno fueran los que pudieran llevar a cabo la moderación de los temas entonces hay en este momento si no me equivoco no sé si son 23 o 27 personas que están en el portal pues revisando las propuestas para ver cuáles salen de ese marco y son los funcionarios a los que les llegaba la decisión final de oye los voluntarios han moderado esto pues bueno supervisar por si acaso hubiera algún fallo o algún error pero como digo no son decisiones políticas sino que son decisiones técnicas hechas por voluntarios por Madrid y supervisadas por funcionarios de la casa que estaban antes de que llegáramos nosotros y seguirán cuando nos vayamos Hola aquí buenos días ¿qué tal? soy Enrique Riezo de Europa yo al margen de este asunto también de esta presentación quería preguntarle sobre el tema de hoy del día la controvertida fiesta del Toro de la Vega ¿cuál es su posición? No se oye, oye ¿ahora? 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 aquí bueno, repito todo Enrique Riezo de Europa Press Televisión al margen de esta presentación quería preguntarle a la alcaldesa Manuela Carmena acerca de su posición acerca de la controvertida fiesta del Toro de la Vega que se celebra hoy ¿cuál es su posición? si quizá los ciudadanos de Madrid pedirían en esta web que se celebrase algo similar aquí ¿se permitiría? doy por hecho que ya no hay más preguntas en relación con la propuesta de participación y pasamos ya a las otras ¿o qué? Hola, buenos días yo soy Marta Belver del periódico El Mundo quería preguntarle si ya han avanzado en el presupuesto participativo si ya se sabe qué porcentaje del presupuesto global se decidirá de forma participativa y qué mecanismo será para que las propuestas puedan salir adelante si ya se ha definido un poco más el proceso gracias Muy bien bueno, estoy en el proceso de reunirme con todos los concejales de distrito y bueno es un no quiero que se enteren por la prensa todavía de cosas que están avanzadas pero bueno os puedo adelantar que el 1 de enero empezará el proceso y bueno obviamente lo anunciaremos antes en torno a principios de diciembre y a partir del 1 de enero iniciará el proceso de recogida de propuestas el porcentaje de presupuestos que va a ser destinado de forma participativa es una cifra que tenemos que consensuar con la oposición como sabéis somos un gobierno en minoría y eso se tiene que aprobar con los presupuestos del año que viene en el pleno por lo tanto no puedo adelantar una cifra primero porque no 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 es no es una competencia mía y segundo porque además me parece que tiene que ser algo del que nos hagamos cargo todos y todas porque es es una decisión muy importante para la ciudad es cuánto del dinero de inversiones vamos a poner en manos de la decisión de la de la propia ciudadanía no sé si tenía alguna otra parte está bien buenos días soy Sol Carreras de la agencia F yo por aclarar sobre la web si no entiendo mal hace más de una semana ya se puso en marcha pero solamente para promover debates podía debatir cualquier persona aunque no fuera madrileño iniciar el debate o continuarlo en cambio ahora ya se pueden hacer propuestas pero las propuestas también las puede hacer cualquier persona y luego votan los madrileños empadronados o para hacer las propuestas también hay que estar empadronado y por otro lado hay cifras actualizadas de los debates que se han hecho durante estos días del número de participación de las propuestas perdón de los temas que se han podido rechazar en la web sí sobre quién propone bueno efectivamente el lunes abrimos el espacio de debate queríamos que fuera y seguimos queriendo que sea un espacio realmente abierto de debate sin cortapisas donde cualquier persona sin ninguna barrera de entrada puede proponer un tema de debate y debatir libremente y de manera que pueda ser la propia ciudadanía la que ponga encima de la mesa cuáles son las cuestiones que le generan cierta preocupación aunque no necesariamente en ese momento hay una propuesta concreta de actuación por eso cada semana vamos desde la dirección general de participación ciudadana vamos a remitir a todas las áreas de gobierno y a todos los distritos un informe con cuáles son los temas más debatidos que más preocupan sobre cada distrito y cada área a todos los concejales lo van a tener los lunes en su mesa sobre quién podía participar hasta ahora cualquier persona sobre quién va a poder proponer en esta fase de propuestas también cualquier persona nosotros tenemos claro que queremos las mejores ideas para Madrid y nos da igual de quién la haya tenido otra cosa es que la idea tiene que ser votada aceptada promovida por aquellas personas a las que les va a afectar que son las personas que habitan esta ciudad por lo tanto tanto apoyar esa propuesta para que llegue al umbral del 2% como luego finalmente votarla para ver si se hace o no o no se hace solo lo podrán hacer las personas que viven en Madrid en esto podemos seguro que tratar de encontrar a personas en el mundo que digan bueno pues yo tengo una propuesta para Madrid y luego si llega una buena idea sería maravilloso que personas de todo el mundo pudieran aportar a esta inteligencia colectiva con sus buenas ideas queremos las mejores ideas da igual quien las haya tenido datos de participación bueno tengo de en este momento me envían 217.000 votos a favor o en contra en los debates 17.082 comentarios 3.826 debates abiertos bueno más de 100.000 visitas en la página bueno la verdad que el éxito el éxito de la de la de la plataforma ha sido ha sido abrumador en cuanto al número de debates que han sido borrados no tengo un número pero te puedo decir que es seguro menos del 10% o sea siempre una minoría lo que pasa es que yo sé que quizá mediáticamente pues sea muy exótico las propuestas las propuestas sobre las propuestas más votadas seguro que ves que son todas como muy razonables entonces no parece que sea noticia que la gente debata sobre la contaminación porque es un debate que ya se produce en la sociedad se pone encima de la mesa sencillamente por parte del ayuntamiento se escucha y eso no es noticia y sí que son noticias las cosas un poco más exóticas como decía aunque sean testimoniales Cristina García Ruiz de Radio Nacional de España aquí buenos días quería preguntar que cuál es el mínimo de votos para que una propuesta salga adelante sí bueno esto que preguntas es lo que se denomina quórum el nombre técnico de eso es el quórum el quórum es un mecanismo jurídico que sirve para decidir para establecer cuando una decisión sometida a votación es vinculante el resultado de la votación o no es vinculante lo que ocurre es que en el marco jurídico español en el derecho español todas las votaciones sean votaciones en un portal o en una consulta popular o en un referéndum no son vinculantes es el marco que tenemos el marco jurídico español con el que no estamos de acuerdo nosotros pensamos que las decisiones de la ciudadanía tienen que ser vinculantes pero el marco que nos viene dado dice que no son vinculantes por lo tanto digamos que el mecanismo del quórum no tendría sentido porque no podríamos establecer a partir de un porcentaje que sí fuera legalmente vinculante cuál es la vinculación de estos procesos es política es decir es el compromiso político de llevar a cabo la voluntad de la gente es que compromiso sí lo tenemos y para eso no exigimos una participación para eso exigimos que se manifieste la voluntad de la ciudadanía sencillamente de nada sí buenos días Felipe Serrano Cadenaser la pregunta es para la alcaldesa el otro día el delegado se resistía a decirnos cuál sería la propuesta que a él le gustaría personalmente que la ciudadanía madrileña llevara a la práctica usted como alcaldesa ya él nos recalcó que no era misión de la junta de gobierno tutelar ese debate pero de qué asunto en qué materia le gustaría que se pronunciara y en qué sentido la ciudadanía madrileña ¿me lo preguntan a mí? sí bueno no me parece no me parece conveniente de alguna manera intentar influir en la ciudadanía por tanto pues no yo prefiero escuchar no quiero influir entonces pues sí a veces que bien nos vendría que se dijera esto o lo otro pero no lo quiero decir porque me parece que son es la sociedad de Isla que lo debe decir no, no creo que sea bueno que lo digamos hola aquí de nuevo el pesado de la COPE quería preguntarles entonces deduzco que todas las propuestas que salgan van a pasar por el pleno y también quería preguntarles cómo va a trabajar ese equipo del ayuntamiento bueno pues de recoger esa propuesta y materializarla al ayuntamiento y entonces como usted lo van a pasar al pleno gracias bueno el mecanismo viene explicado bastante claramente en el dosier porque el dosier incluye las directrices que se aprobaron en la Junta de Gobierno del jueves con todos los pasos tiene algo de complicación muchas veces para intentar explicar el mecanismo a veces es conveniente dejarse algún detalle fuera porque si no tardamos 15 minutos en explicarlo y cuesta llegar al final pero básicamente bueno tú sabes que cualquier grupo municipal cualquier concejal o concejala puede elevar una propuesta al pleno entonces el derecho de propuesta abre eso a los tres millones y medio de personas que viven en la ciudad además de eso sometemos a votación las propuestas siempre y cuando no queramos hacerla directamente nuestra como acción de gobierno lo que permite no solo que se eleve al pleno sino que se eleve al pleno tú ten en cuenta que en la fase de propuestas solo puedes mostrar apoyo a una propuesta es decir tú solo puedes firmar a favor de una propuesta no puedes firmar en contra entonces la votación posterior lo que permite es expresarse a la gente a favor o en contra de manera que cuando llega al pleno se sabe si el sentir mayoritario de la ciudadanía de Madrid está a favor de que esto se lleve a cabo o no por lo tanto se les permite participar en la decisión este es el proceso obviamente como el órgano competente para adoptar decisiones en ocasiones es la Junta de Gobierno pero en muchas ocasiones ese es el pleno del Ayuntamiento de Madrid pues ha de llevarse al pleno porque como decíamos no existe un mecanismo jurídico de vinculación directa a mi me gustaría mucho que existiera en Suiza por ejemplo existe en Alemania existe en Estados de Estados Unidos existe aquí no existe y entonces pasa por el cauce legal del marco que nos viene dado ¿qué tal? si soy Kiko Roussique 0 y media entonces entiendo lo que estás diciendo que puesto que no es his quorum con que un 51% con que haya una participación de Junta de Gobierno un 50% a favor de una propuesta la Junta de Gobierno se compromete a considerarlo políticamente vinculante y a llevarlo al pleno independientemente de que luego decida el pleno ¿sí? claro como ves la propuesta puede no estar muy articulada ¿verdad? entonces como se detalla nuevamente en el dosier las propuestas tendrán que contar con un informe favorable se lidera el desarrollo de la redacción de ese informe por la Dirección General de Participación pero tiene en cuenta por un lado a todas las áreas de gobierno competentes o distritos competentes en la materia de la propuesta además de a la sociedad civil en la medida de lo posible escuchando a los sectores de la sociedad civil pues afectados si hay afectados asociaciones que trabajen con esos temas si las hay y a las personas que iniciaron la propuesta la persona colectivo que iniciaron la propuesta la iniciativa de manera que siempre lo que se lleva al Pleno es un marco de actuación que se puede llevar a cabo digamos porque como decíamos antes la propuesta de parar la guerra en Siria bueno pues es un poco difícil para el Ayuntamiento pero el Ayuntamiento sí que puede hacer cosas en esa dirección por lo tanto claro sí sí pero no hay ni siquiera un mínimo de participación ya no digo votos a favor sino perdón un mínimo de participación sí no hay ni siquiera un mínimo de participación ciudadana sobre una propuesta para que la Junta de Gobierno lo considere políticamente vinculante no es que como te decía ese matiz es jurídico no es político es decir nosotros abrimos una vía de propuestas que el 2% de la ciudadanía puede proponer el poner un porcentaje a partir del cual es vinculante esa decisión es un es un mecanismo jurídico nosotros si hubiéramos aprobado esto poniendo un quórum eso no tiene cabida en el marco como decía a mí me gustaría que fuera así pero no tiene cabida lo que decía Diego antes por ejemplo una baja de impuestos si mucha gente se pronuncia para coordinar la baja de impuestos eso es viable lo que pasa es que supondría que muchas políticas sociales no se podrían emprender eso también lo asumiría como políticamente vinculante no jurídicamente políticamente para llevarlo al pleno el gobierno de ahora Madrid vamos a ver como decía antes y sé que no lo estás haciendo tú pero hay una serie de argumentos que siempre se esgrimen en contra de los procesos de participación ciudadana de los mecanismos de democracia directa siempre se esgrimen que van a ocurrir esas cosas siempre se esgrimen que la gente va a votar bajarse los impuestos y entonces bueno porque todo el mundo quiere pagar menos impuestos pero si acudimos a los hechos eso no es lo que ocurre eso no es lo que ocurre lo que ocurre en los países en los lugares en los que esto está funcionando es que se reduce la generación de deuda se construye un estado del bienestar racional con un gasto racional donde no se hacen grandes obras faraónicas porque la ciudadanía no en contra de lo que a veces la intuición nos puede decir pero eso es solo si lo pensamos desde el pensar que la ciudadanía es menor de edad y que no sabe tomar las decisiones por sí misma sin embargo si pensamos que que la gente tiene suficiente capacidad como para proponer y decidir a qué partido político se le va a entregar todo el poder tanto más será capaz de decidir sobre las cuestiones concretas yo de todas maneras simplemente decir que como lo que se trata es de poner en boca de los representantes formales los deseos concretos de la ciudadanía no está mal recordar que los propios representantes políticos elegidos en los parlamentos y en los plenos municipales se ve como ocasiones dicen eso que ahora tanto nos preocupa pues que yo en el poco tiempo que llevamos en este pleno hemos oído desde la oposición pedir la bajada de todos los impuestos no de uno sino de todos quiero decir que esas cosas pasan normalmente suelen decirse cuando uno está en la oposición sociológicamente la cosa va por ahí pero vamos que yo creo que no hay que hacer tanto estoy de acuerdo con Pablo es interesante las hipótesis pero esto es como son los casos prácticos en las formaciones universitarias vamos mejor a hacer sociología cuando se hacen esas propuestas quién las hace qué significan qué acaban no hay problema yo creo que lo vamos a ir viendo además hay siempre como tres ejemplos que se ponen de tres sitios en el mundo donde estos mecanismos de democracia directa han producido leyes negativas se pone siempre el ejemplo de California que tuvo un momento de quiebra o en Suiza se votó una cuestión al respecto de los minaretes y al respecto de la inmigración lo que pasa es que por cada uno de esos tres ejemplos que siempre se ponen y siempre son los mismos de leyes negativas aprobadas con mecanismos de participación ciudadana yo te puedo poner 30, 40 o 100 ejemplos de leyes no solo tan malas sino infinitamente peores aprobadas en democracias representativas puras en las que no se le permitía a la gente expresarse en contra a pesar de que a lo mejor el 90% de la población estaba en contra de esas leyes y no hace falta que nos vayamos a sitios exóticos en este país ocurre ¿hay alguna palabra más sobre este tema de medios de comunicación de prensa? me parece que había no querías pero es porque voy a acabar con los medios de comunicación y luego voy a dar la palabra hay tres palabras que dirían de voluntarios claro de gente que no es de medios quieren preguntarnos también hola buenos días voluntaria por Madrid Monse gracias quería preguntar una cosita cuando se hacen varias propuestas muy similares que ya pasa en otros en otros temas ¿cuál se vota? ¿cómo va el tema? porque a veces en un tema en el que yo estoy metida se ha hecho una propuesta se ha rechazado luego otra persona ha venido con la misma propuesta planteada de otra forma y se ha admitido a votación ¿cómo se va a valorar eso? claro fíjate que el proceso este si nosotros no hubiéramos emprendido también el camino de permitir la participación digital y fuera sencillamente participación física con estas hojas de firmas como decía fíjate que el ayuntamiento no vería siquiera la propuesta hasta el momento en el que ya están recogidas las 53.000 firmas llega por ventanilla se puede presentar en el registro de cualquiera de las 21 juntas de distrito y llega la propuesta tal cual sin que tú tuvieras la ocasión de supervisar en ningún punto hasta que se presenta la propuesta por lo tanto no tendría mucho sentido que nosotros en la web tratemos de intervenir cuando hay propuestas por plataformas a lo mejor que luchan por los mismos derechos pero con matices distintos intervenir en ellas para discernir cuál es la que si se han de fusionar o si una tiene que tener más visibilidad que la otra por lo tanto esto lo dejamos abiertos a la autoorganización de la ciudadanía nosotros en el portal sí que podemos abrir para que sean las propias personas que hacen las propuestas quienes digan esta propuesta está relacionada con esta otra propuesta para que tú puedas ver que hay varias propuestas que tratan el mismo tema eso va a estar como muy sencillo de ver pero bueno siempre dejamos porque además precisamente a lo mejor es en los matices donde una propuesta es más satisfactoria que otra y muchas gracias por ser voluntaria que os necesitamos mucho en este proceso muchas gracias buenos días a todos soy Luis soy voluntario lo demuestro vale bueno me he sentido un poco secuestrado por la rueda de prensa creía que no que iba a ser al final y a mí el tema de la policía esto puede ser muy interesante pero como decía Francisco Umbral yo vengo a hablar de mi voluntariado vale entonces parece que he escuchado a los medios y parece que tienen dudas de por qué estamos aquí y os puedo decir que yo soy voluntario del año casi 2008 todos los días hacemos una actividad yo en particular enseño en la ciudad a grupos de mayores gratuitamente hay personas compañeros que llevan comida todos los días a los comedores sociales hay voluntarios que todos los días acompañan a niños en hospitales vale no hay duda de que voluntariamente estamos aquí no lo dudéis no saquéis tres pies al gato como sé que lo sacáis y entonces esta cuestión que no estamos habituados a la participación ciudadana y intervenir en política y ya habéis visto que para no acercarnos al congreso nos ponen miles de policías de vez en cuando cuando hay una protesta pues es un medio muy tranquilo muy ciudadano de participación que yo lo apoyo totalmente gracias ahí había un compañero con el jersey verde amarillo hola bueno yo creo nada de falta el altavoz yo quiero saber si todas las propuestas tienes que ponerte el micrófono que si no no se oye quiero saber si se pueden hacer propuestas en todos los departamentos yo antiguamente llevaba un periódico de barrio y bueno ahora ese periódico desapareció y lo que yo quiero saber es en concreto sobre la AMV sobre los locales de la AMV si se podrán hacer propuestas directamente sobre estos locales yo llevo unos cuantos años intentando conseguir un local de ellos voy a cumplir 56 años llevo en el paro de 2011 y bueno pues es un medio de una forma de que yo o otra persona nos podríamos digamos salir adelante pero esos locales están cerrados y no se me dan razones yo los quiero saber si a través de este sistema puedo pedir pues que se habiliten o se pongan para la ciudadanía gracias si me permites Pablo que por supuesto que sí pero es que eso no es necesario porque lo estamos precisamente planteando en la empresa municipal de la vivienda el cómo ceder esos locales a las personas que queráis poner en marcha negocios y estamos justo en este momento ahora elaborando la estructura de la organización para poder hacer esas sesiones porque nos pesa y odiamos el que haya tantos locales vacíos y lo que queremos es que se rentabilicen entonces la propuesta tuya ya está pero es que además me lo apunto cuando salgamos para decirte con quien tienes que hablar vale no yo simplemente bueno soy voluntario simplemente quería decirles a vosotros si conocéis o sabéis que hay un albergue ¿qué hay un? un albergue tipo barracón en el camino del pozo del tío Raimundo que se cierra el 19 de marzo y tiene capacidad para 130 personas con cuartos de baño con salón con televisión y todo y no sé por qué se cierra el 19 de marzo cuando se acaba la campaña de frío bueno no sé si eso lo conocéis sí sí lo conocemos y estamos intentando que no se cierre que se abre darle además otra alternativa porque uno de los temas muy importantes que tenemos que resolver es las personas sin hogar en este momento hay 700 en Madrid en el invierno 1.600 porque tenemos la impresión que viene mucha gente de dentro de la comunidad de Madrid y tenemos varias iniciativas en este momento que las estamos desarrollando ya las iréis viendo muchas gracias alcaldesa le repito la pregunta y se la no no si me la sé la pregunta y se la completo lo que dicen los sindicatos policiales es que por ejemplo supongamos una reyerta nadie lo quiere que no van a poder llegar porque no van a tener capacidad de respuesta al faltarles los coches y también quería preguntarle si tienen ustedes intención de comprar los coches de policía y en ese caso si han calculado cuánto va a costar porque claro ya no es adquirir los coches sino también talleres mecánicos etcétera gracias claro bueno muchas gracias la verdad es que nosotros claro cuando hemos tomado las decisiones de no hacer las inversiones a las que tú te refieres hemos hecho un estudio hemos estado calculando lo que hacía falta y lo que no hacía falta lo que tenemos previsto permite el máximo de eficacia de la policía lo vamos a ver no va a haber ningún problema de disminución de la eficacia de la policía de todas maneras todas las decisiones económicas cuando se trata de adquirir nuevos bienes pues hay que estar siempre como muy alerta y muy preparado si hay cambio de circunstancias pues a lo mejor puede hacer falta algo más lo que también es muy importante es no hacer grandes adquisiciones de vehículos sin tener la absoluta seguridad de que son necesarios porque esto es pues como una casa hay que ver que tienes que tener una visión económica para que realmente pues después no pase lo que pase que haga falta dinero para una cosa muy urgente y no lo haya pero estamos convencidos de que la policía va a tener un nivel de eficacia al 100% como siempre muchas gracias de momento la operación que hay ha quedado como ha quedado después te quiero decir si fuera necesario se cambiaría pero ahora mismo hay una decisión de que no se haga esa inversión y respecto al tema que me planteabais sobre mi opinión personal yo no soy muy partidaria de decir mis opiniones personales porque creo que sobre todo ahora mi función es resolver los problemas de todos los ciudadanos de Madrid y como yo digo soy una vecina más pero que tiene que gestionar muchas cosas para que Madrid mejore pero sí digo que si puede parecer a alguien interesante y a ese medio si le parece yo estoy en contra de cualquier ejercicio de crueldad animal me parece que la crueldad animal es mala para el desarrollo social es decir es mala para la educación en líneas generales ahora como tú me decías que diría si hubiera una oferta en Madrid de hacer algo parecido afortunadamente no la hay y de momento pues que suerte que en Madrid no tengamos este problema que ya tenemos otros muchos yo Manuela a Manuela Carmen a la alcaldesa aquí Laura López de la Sexta le quería preguntar por los refugiados su opinión sobre la valla de Melilla sobre tirarla abajo y sobre esa polémica suscitada de la posibilidad de yihadistas encubiertos en la entrada de estos refugiados gracias bueno yo creo que no sé que es un tema que está claro es decir que cualquier cosa una valla que genera esas lesiones que genera esa sangría humana que todos estamos viendo pues yo creo que va en contra de un derecho humano que además está reconocido en la Carta de Derechos Humanos de que las personas vayan transcurran por los países en busca de una mejor vida eso es necesaria y fronteras agresivas fronteras que causan lesiones pues no puedo estar por supuesto de acuerdo porque yo creo que el marco de Naciones Unidas nos obliga a tener ese respeto esencial al ser humano a su integridad etcétera respecto a que pueda haber yihadistas me parece que no hay nada que indique que eso pueda ser así es decir y por tanto creo que son de esos temas que de alguna medida alguien dice algo poco prudente desde mi punto de vista y después pues en los medios tiene una resonancia yo no tengo ningún dato ni creo que nadie tiene en este momento para deducir que puede haber un riesgo de esas características una cosa de despedida necesito que todos los medios nos hagáis el favor de difundir mucho la web decide.madrid.es para que todo Madrid se meta ya van lo hemos abierto hace una hora y van como 35 o 40 propuestas pero necesitamos que se enteren todos los madrileños y madrileñas entonces los lo pido de corazón ayudadnos y además podéis aprovechar y los periodistas decir pues que haya más ruedas de prensa o que podemos hacer más preguntas venga alternativa venga sin pasarse hasta luego que tengáis buen día a todos animation y también ¿no? que